Para todos ustedes, no me sé todos sus nombres, pero como dijeron en el radio, les mandaron saludos a todos, así que se las pasamos, saludos a todos ustedes, de parte de todos nosotros, anda, claro que sí, queremos que la pasen super y pues hay que seguir, seguir con fiesta, porque este año tenemos que continuar y pasar a super y esperamos un mejor año, una mejor temporada para el siguiente año. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Anda y dice! Con esta última canción nos tratamos de pedir gracias, gracias por la invitación. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! ¡Y arriba todos! ¡Feliz Navidad a 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 todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que ya tenemos ahí el carrito ¿O qué va a pasar? Es que ya se llegó el momento de la rifa Bueno, bueno, vamos a ver, mi tigre, vamos a ver A ver, Sammy, Sammy, disculpame que te interrumpa Si le dan un fuerte aplauso aquí para todos los organizadores de la fiesta Cantamos una más, ¿qué les parece? Pero bien fuerte, que se escuche el aplauso El público manda, vámonos con la que sigue Una más Esperemos que en su casa también Ya viene el auto Es que como dijeron don Chente Mientras nos siguen aplaudiendo Nosotros seguimos cantándole al pueblo Y que viva siempre don Chente En nuestros corazones Y donde quiera que Diosito lo tenga Pues allá en su Santa Gloria, ¿verdad? Y pues vamos a seguir recordándolo siempre Pero ahorita vamos a cantarles una más Para que nos veamos bien contentos Y recuerden la salud explosiva tropical De aquí de Oxford, California Estamos para servirles en todos sus eventos Síganos en Facebook y en Instagram Y también tenemos a Argentina si gustan Así que vamos con esto Dice así, Fabulous Promotions y Sammy Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero Yo quisiera ser más feliz Hoy niño no siento más Mi corazón está y con tu amor Y tú crees que eres tú y no es mal Amos tu amor Y tú estás tu suelo Qué dolores Yo nunca he estado así Si de tu salga Y te quedas tu lado Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas No me acuerdo, no me acuerdo Todas las ilusiones Para avanzar Si te quedas tan avanzando No me acuerdo Y tú te vas Y tú te vas No me acuerdo, no me acuerdo Que no quiero tu rezo Es que no voy a terminar Y tú decirle Dentro de mis sueños Por haber dicho llorar No es suficiente Porque si yo me quiero No ha cambiado nada Me he escondido Aunque me haces mal Te quiero todo así Mi corazón estallado Como el mar que se cayó en mí A tu acción de la vista Te quiero todo Te quiero todo así Que me he escaseado así Cierta tu arco Me he escondido un poco Porque yo me quiero A ver todos que se acuerden Y tú me voy a escondir Y tú me voy a escondir Con el mar que se acuerden Y tú me voy a escondir 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 Por haber dicho llorar Y desde Jalisco Montse Esparza Y la zona inclusiva Traficar de Oscar Para todos ustedes Y que viva México Y tú me voy a escondir Y tú me voy a escondir Y tú me voy a escondir Por las noches Tanto historias Que nunca me tenía Te acerderás Dentro de mis sueños Por haber dicho llorar Te acerderás Dentro de mis sueños Por haber dicho llorar Y tú me voy a escondir Gracias, buena noche Sí, gracias, gracias